Evidentemente, los evangelios tienen un carácter dramático. Finalmente, el desenlace de cada uno de los evangelios es una muerte, una muerte humillante y violenta. Muerte que, sin embargo, no es el final de la historia, porque viene luego la proclamación de la resurrección. Pero, así como el dolor de la muerte no anula, sino que prepara la gloria de la resurrección, así también la luz de la resurrección no anula, sino que muestra la profundidad de las tinieblas que se cernían contra el Hijo de Dios. Este carácter dramático de los evangelios, no hay que perderlo. No hay que perderlo porque, si quitamos ese desenlace, entonces los evangelios se convierten en una colección de dichos más o menos interesantes, en todo comparables con otras muchas expresiones de hombres como Mahoma, Confucio, Buda. Ellos también dijeron cosas interesantes. Lao Tse dijo cosas interesantes. Incluso un comunista como Mao Tse Tung, pues tuvo cosas bien interesantes para decir. Los filósofos y los pensadores han dicho cosas bastante interesantes. ¿Y ese es Jesús? ¿Simplemente un personaje que dice cosas interesantes? ¿Eso es lo único que nos importa de él? Si nosotros quitamos la muerte de Cristo, si arrancamos ese aspecto dramático del evangelio, el Jesús mutilado, el evangelio mutilado que nos queda, es un evangelio supremamente útil para los intereses de los gnósticos y para todos aquellos que quieren igualar la vida de Cristo y el ministerio de Cristo con todos estos otros fundadores de religiones. Las cosas, en cambio, son muy diferentes. Cuando nosotros nos damos cuenta que la predicación de Cristo, lo mismo que los milagros de Cristo, lo mismo que los exorcismos de Cristo, son todos aspectos de un camino que va revelando la voluntad de Dios, que va revelando la misericordia de Dios, que va revelando la sabiduría y el poder de Dios. Esto es lo fundamental. que nosotros descubramos cómo, a través de sus palabras, su cansancio, sus milagros, sus exorcismos, sus dolores, a través de todas esas dimensiones de su ser, Cristo nos estaba revelando un solo hecho, un solo acontecimiento. Y ese único acontecimiento es el que sucede de modo resumido, condensado, pero perfectamente elocuente en la cruz. Por eso, algunos medievales llamaban a la cruz, a Cristo en la cruz, verbum abreviatum. Todo lo que se puede decir de Cristo, todo lo que Él quería manifestarnos, todo está ahí condensado, en el momento de la cruz. Todo mira hacia la cruz. Y eso es lo que nos encontramos también hoy. Observemos que parece una gran contradicción el actuar de Cristo. Su misericordia le lleva a obrar abundantísimos milagros, pero una prudencia, que es necesaria, le lleva también a mandar a los mismos beneficiarios de los milagros que no lo delaten, como si fuera un criminal. Haciendo cosas buenas no debe ser delatado. Fíjate que es como contradictorio hacer tantas obras de bondad y sin embargo, querer que permanezcan ocultas. Pero, por supuesto, no es el ocultamiento del que ha obrado mal. Es el ocultamiento del que quiere sembrar profundo. Porque un campesino necesita ocultar la semilla. La semilla no va a crecer, no va a dar su fruto. Si yo la pongo, por ejemplo, sobre un baldosín, ilumino el baldosín y ahí quiero ver la semilla, así no va a dar fruto. La semilla tiene que esconderse, la semilla tiene que ocultarse, o como Cristo dijo, tiene que morir. Entonces, es al mismo tiempo bondad y ocultamiento. Pero cambiemos la palabra ocultamiento, porque da idea como de algo vergonzoso o inadecuado o tramposo o ambiguo. ¿Sabes cuál es la palabra precisa? Bondad y profundidad. Eso es lo que tiene Cristo. Bondad y profundidad. Y desde su bondad y profundidad, Cristo está anticipando, ya en este pasaje del capítulo 12 de San Mateo, lo que es la cruz. Pura bondad, pero bondad profunda. No es evidente, no es patente, pero está ahí. Bondad y profundidad. Ese es un modo de acercarnos al hermoso regalo del Evangelio de Jesús.